Hey, arriba, acá canta mi ay, acá canta la gacha Ay, lo lo que, ay, lo lo que, ay, lo lo que Ay, lo lo que, ay, lo hay como en la chan Ay, lo lo que, ay, lo que, ay, lo que, ay, lo que Ay, lo lo que, ay, lo lo que, ay, lo lo que aquí estoy como el hacha hay no lo que que le pasa la redón que yo lo escucho cantar hay no lo que hay no lo que que yo lo escucho cantar que necesitas garganta yo te la puedo prestar con lo que hay no lo que hay no lo que hay no lo que hay no lo que aquí estoy como el hacha con lo que hay no lo que que necesitas hay no lo que que necesitas garganta no lo que hay no lo que No, 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 no. Veo que aquí estoy para allá. ¡Baila lo que es que caiga ya por aquí esta mesa de miel, por este, baila, amigo, por ti. No, 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 no. Veo que aquí estoy para allá. Baila lo que es que bárate, bárrate, bárate, 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 porque lo voy a atacar. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!